Antes de empezar con este video, me ayudarías mucho suscribiéndote y dejando un like en este video, sin nada más que decir, empecemos. Un satélite alienígena nos espía desde hace 13.000 años. Este de aquí es llamado el Caballero Negro, y es uno de los objetos espaciales más misteriosos. Algunos dicen que es basura espacial, pero muchos otros creen que es un satélite artificial que se ha ocupado para espiar a la humanidad desde hace mucho tiempo. Fue descubierto en 1927, cuando un grupo de radio aficionados comenzó a recibir extrañas señales de audio. Al analizarlas se dieron cuenta que venían del espacio. Como puedes ver, es un objeto oscuro que está orbitando alrededor de la Tierra. Su tamaño es muy superior a cualquier objeto enviado al espacio por el hombre. Por eso muchos ufólogos dicen que fue hecho por alguna raza extraterrestre. Muchos creen que esto es mentira. Sin embargo, imagina que si fuera un satélite, que solo está ahí para ver cómo se desarrolla la humanidad. Y todo el tiempo nos está observando. Deja mucho que pensar, ¿no? Déjame tu opinión en los comentarios. Ayer iba caminando por la calle cuando noté una figura bastante extraña en el techo de una casa. Al principio supuse que era una persona sentada, pero al ver que no se movía en absoluto me produjo una sensación bastante incómoda. Estaba totalmente oscuro, así que saqué mi celular para poder alumbrar. Ya cuando puse más atención y pude ver la cara, un escalofrío recorrió mi espina dorsal. ¿Qué clase de adorno era este? Cosas más extrañas encontradas bajo el hielo parte 6. Estos son extraños cráneos alargados fueron encontrados en la Antártida. Y algunos historiadores se sorprendieron, ya que es una evidencia de que en este lugar pasó una civilización antigua. Este es un extraño espécimen, el cual fue encontrado aproximadamente 675 metros de profundidad. Esto en el polo sur del planeta se clasificó como el gusano de escamas de Isa. Este es un avión perdido de la Segunda Guerra Mundial. Y es que fue encontrado en medio de un gigante glaciar a 100 metros de profundidad en Groenlandia. Después de más de 80 años por un dron. Estas son presuntamente pirámides ocultas en el hielo, en el continente frío de la Antártida. Y es que según los investigadores, estas estructuras no son una formación natural y probablemente fueron construidas por una cultura antigua. Like y sígueme para más curiosidades. Así es como se ven estos personajes de las caricaturas en la vida real, parte 4. Este es nada más y nada menos que Homero Simpson. Es realmente parecido. Así es como sería Violeta de los Increíbles y es realmente impresionante. Este es el aspecto de Peter Griffin de Padre de Familia y los rasgos son idénticos. Así es como se veía la terrible muñeca de Annabelle. Esta sería una interpretación de Apu de los Simpsons. Like y sígueme para más curiosidad. Datos perturbadores que tienes que saber. Hoy en día en el mundo existen caníbales viviendo su vida ordinaria, eso sí, aún comiendo humanos. Por lo general en las películas de Disney, las madres de los protagonistas mueren o morirán en la historia. Pues hay una teoría que dice que esto sucede, pues Walt Disney perdió a su madre de una forma muy traumática. El payaso id se inspiró en John Wade, una persona que era un asesino serial. Pues se vestía de payaso para atraer a las personas y no levantar sospechas. Datos perturbadores que tienes que saber. Los pingüinos muchas veces son abusados por leones marinos jóvenes. Todo esto debido a que no pueden aparearse con las hembras, pues siempre hay un león marino grande que no les permite hacerlo. Para terminar con la segunda guerra mundial, Estados Unidos lanzó dos bombas atómicas a Japón. Lo curioso es que si los japoneses no se rendían, tenían preparado otra bomba para Tokio. El récord mundial sin poder dormir es de 11 días. Y es que si logras pasar esta etapa, tendrás alucinaciones, estarás de muy mal humor y probablemente mueras. Nunca te levantes a las 3 a.m. El reloj marcaba a las 3 de la madrugada, así que decidí levantarme de mi cama para ir al baño. Al salir, pude ver una figura bastante irreconocible y perturbadora. A pesar de esto, fui a mi habitación e intenté dormir. Pero luego de unos minutos, la puerta del clóset se abrió lentamente. Datos asquerosos que desearías no haber sabido nunca. Más del 90% de las células de un cuerpo humano son parásitos. Alrededor de 100 billones de bacterias, o sea casi 10 veces más que las células. Hemodex follicular. Tienen de 1 a 2 décimos de milímetros y viven debajo de la piel. Existen machos y hembras y sí, se reproducen y dejan huevecillos. Su función es ayudar a comer el cebo y las células muertas de nuestro rostro. Y en la noche es cuando están en movimiento. También hay ácaros que viven en las pestañas. Y este es el moco que está en el tracto gastrointestinal, pulmones, garganta, nariz y boca. Se calcula que el cuerpo genera 1 o 2 litros diarios. Comparte esto si aún así amas tu cuerpo. Cosas terroríficas encontradas en fotos. Esta foto fue tomada por la señora Mabel mientras visitaba un cementerio. Pues quiso tomarle una foto a su esposo que lo esperaba en el carro. Pero quien estaba con él era una figura borrosa de la cabeza de otro hombre. Esta esposa estaba sentada y rezaba en silencio en el banco. Cuando su esposo le tomó esa extraña foto en la cual se la ve que no está sola. Está acompañada de una figura brillante en la parte de atrás. Cabe recalcar que esto fue una iglesia así que díganme en qué piensan ustedes. Cosas extrañas encontradas donde vives. Y ahí de Canadá encontró un pasadillo secreto. El cual tenía 148 años de antigüedad. Bueno pues la entrada no tenía nada de valor. Solo otro lugar más dentro de la casa. Tony Hussman encontró una especie de caja de concreto secreta. Esto pasó mientras hacía un trabajo de jardinería. Y pensó que aquella caja tendría algo valioso por dentro. Pero nunca se imaginó encontrar un tanque escéptico. Este hombre francés heredó una gran casa de un pariente fallecido. Y entre el baño y los muebles encontró un tesoro de 100 kilos de oro. 5 años de buena suerte para quien comparta esto. Cuando dormimos a veces espíritus nos están viendo. Y en este video están todas las pruebas de eso. Yo sé que te ha pasado. Que algunas noches sueñas con personas que te están viendo que no conoces. Pero se dice que es porque su alma está en tu habitación. Y esto te está viendo por todo el tiempo hasta que te despiertas. Ya que se dice que ellos vienen a robarte un poco de tu energía. Y es por eso que despiertas sumamente cansado. Pero también se dice que ellos no son malos. Ya que solamente nadie los recuerda. Así que necesitan a alguien que los siga viendo. Para que puedan vivir en el mundo de los muertos. Ya que si no podrían desaparecer por completo. Pero lo más aterrador es si te pasa a las 3.33 de la noche. Ya que se dice que si tú despiertas a esa hora. El alma que te está viendo si es sumamente maligna. Si quieres más teorías, dale al más. En el Chavo del Ocho había un fantasma sumamente perturbador. Y en este video están todas las pruebas de eso. Todos conocemos el Chavo del Ocho. Pero tú sabías que esta serie guarda un oscuro secreto. Pues en el 2018 un joven se percató de algo sumamente extraño en uno de los capítulos. Al principio a él no le tomó importancia. Pero unos cuantos años después. Se empezó a viralizar esta noticia. La cual decía que en casi todos los capítulos del Chavo del Ocho salía un fantasma. O incluso ellos mismos pensaban que era un acosador. Ya que este fantasma se podría ver en todos los capítulos. Cabe recalcar que todo el elenco del Chavo del Ocho aseguraban que ellos sentían la vista de alguien viéndolos todo el tiempo. Si quieres más teorías, dale al más. Esta historia de Reddit es una de las más extrañas que he escuchado. Alrededor de hace dos años perdí una USB que tenía archivos muy importantes. La busqué por todos lados pero no la encontré. Justamente hace tres días esta USB apareció a orillas de un pequeño lago cerca de mi casa. Tuve mucha suerte al encontrarla. Estaba sucia, dañada y se veía muy deteriorada por el uso. Y aunque ya no me servían esos documentos decidí probarla para ver si aún funcionaba. Y así fue, aún servía. El interior tenía archivos idénticos a los que yo podía recordar. Sin embargo había una carpeta más llamada X20. Se me hizo raro porque yo no la recordaba. Esta carpeta estaba llena de videos. Videos del interior de mi casa. Pero yo no los había grabado. Incluso en uno de estos videos salía yo. Como si todo ese tiempo me hubieran estado espiando. Lo que más me dejó pensando es que el video más reciente es de hace una semana. ¿Alguien sabe qué hacer en estos casos? Amigos imaginarios captados en cámara. Este es el caso de Mau. Una chica que decía que toda su vida convivió con su amigo imaginario. Obviamente sus amigos no le creían hasta que en una fiesta celebrando su cumpleaños pasó lo inesperado. Miren lo que sucede al momento de cantar del Happy Birthday. Detrás de Mau aparece su supuesto amigo imaginario. Miren la imagen. ¿Lograron verlo? ¿Qué miedo TikTok? Vamos a repetir la imagen una vez más. ¿Y tú? ¿Tuviste alguna vez algún amigo imaginario? Fotos que parecen normales pero esconden historias perturbadoras. Esta foto muestra a los astronautas del Apolo 1 rezando antes de viajar al espacio. Pero desafortunadamente nadie sobrevivió. Luego de que el cohete explotara poco después de despegar. Y esta parece una foto normal de una niña dibujando. Pero esta niña en realidad creció en un campo de concentración. Y este es su dibujo de lo que ella considera un hogar. Esta parece una foto normal de una pareja en la playa. Pero fue tomada justo cuando la pareja descubrió. Que su bebé de 9 meses fue arrastrado al mar y no volvió a aparecer. Y esta es la última foto de Michael Rockefeller. Antes de ser comido por una tribu. Las cosas más extrañas encontradas en piscinas. Esta mujer se metía a la piscina para ejercitarse cuando vio un cocodrilo de un metro y medio en el agua. Cuando las autoridades sacaron al animal notaron que no tenía marcas por lo que debía ser un cocodrilo salvaje. Un día la policía perseguía a un auto que iba tan rápido que debieron dejar de perseguirlo por razones de seguridad. El auto fue encontrado hundido en una piscina sin el conductor. Que probablemente huyó para no ser detenido. Un día antes de navidad este chico de 11 años y su familia despertaron y encontraron un hipopótamo en su piscina. Y el agua pasó de estar así de limpia y cristalina. A estar así verde y sucia. El padre era director de safari por lo que reconoció que el animal era un macho que pesa 3 toneladas. Y como tiene una de las mordidas más fuertes del planeta decidieron no molestarlo. Y el hipopótamo pasó 10 días en la piscina hasta que finalmente se fue. Los videos más aterradores de la Dead Web Parte 2. Existe un video muy famoso en cual miles de usuarios afirman ser la evidencia del proyecto Abigail. Cuyo proyecto se dice que tuvo orígenes en el área 51. Y un científico decidió convertir a su hija en el monstruo que verás a continuación. Existe una segunda parte de este video la cual la dejaré en mis historias de insta. La cantante Keisha recibió algo bastante inquietante por parte de sus fans. Pero esto que les voy a mencionar ahora no lo recibió de sorpresa como en los casos anteriores. Sino que lo pidió ella misma. Si se están preguntando a qué me refiero a sus dientes. La cantante en total casi recibió mil dientes. Aunque los pidió ella no deja de ser inquietante. La estrella de la música country Dolly Parton. Una mañana cuando abrió la puerta de su casa. Se encontró con un regalo bastante perturbador. Cuando inclinó la cabeza para abajo. Descubrió a un bebé con un nombre escrito. Jolín. Haciendo referencia al nombre de una canción de ella. Dolly inmediatamente al ver esto llamó a servicios sociales. Si te gustó este video te olvides de dejar un me gusta y de suscribirte al canal. Prisión de Sabaneta. Maracaibo. Venezuela. Las cárceles venezolanas son conocidas por su alta tasa de violencia. La Sabaneta en específico. Es considerada una de las cárceles más temidas del mundo. Ya que suelen ser los propios presos los que tienen el control. Esta presión está dividida en tres niveles. Máxima, penal y reeducación. Y en cada una de ellas hay un preso caudillo al que los demás respetan. Por ende es muy normal que haya pelea entre bandas. Para intentar obtener el poder sobre el lugar. Esta también es conocida por la abundancia de enfermedades. Uno de los motivos de esta alta insalubridad. Es que la prisión alberga más o menos 3.700 presos. Y esta solo tiene lugar para 700. Si te gustó el video te voy a dejar un buen me gusta y de suscribirte al canal. Él salva a una misteriosa mujer de la muerte. Y lo que ocurre después es aterrador. Peter era un hombre viudo de 60 años que vivía en Canadá. Cercano a su casa había una laguna que era bastante peligrosa. En enero de 1990 él nota que una mujer se estaba ahogando en la laguna. El hombre preocupado rápidamente se mete en la laguna y logra salvar a esa misteriosa mujer. La mujer luego de ser rescatada le dio las gracias al hombre. Le dijo que se encontraba perdida en el lugar y que había caído por accidente en la laguna. El hombre decide invitarla a la casa para que ella se cambiara de ropa y pasar allí unos días. Ella acepta. En la madrugada el hombre se despierta porque escucha escalofriantes gritos provenientes de la habitación donde se encontraba la chica. Cuando va a ver qué es lo que está sucediendo la mujer estaba convertida en un monstruo. Continúa en la parte 2. Él salva a una misteriosa mujer de la muerte. Y lo que ocurre después es aterrador. Parte 2. Cuando corre desesperado a ver qué ocurría en la habitación de la chica, esta se encontraba completamente poseída y actuando de manera demoníaca. El hombre comenzó a gritar preocupado y agarra un teléfono para llamar a la policía, pero ella lo arrojó al piso. Luego de caer al suelo, él se desmaya por alrededor de 10 minutos y luego se levanta tratando de buscar a la chica. Sale de su casa, pide ayuda a sus vecinos quienes llaman a la policía. Cuando la policía llega al lugar, encuentran el cadáver de la chica. A él intentaron vincularlo al crimen, pero la policía investigó y se dieron cuenta de que ella había muerto ahogada. Quiere decir que cuando él la rescató y la llevó a casa, ya estaba muerta. La situación dejó tan consternado al hombre que tuvo que necesitar terapia. Datos perturbadores que no querrás saber. En primer lugar, si alguna vez estornudas lo suficientemente fuerte, podrías romperte una costilla. Pero si tratas de aguantártelo, podrías romperte un vaso sanguíneo de la cabeza o del cuello, por lo que es un riesgo que debemos tomar. A continuación hay algo conocido como el síndrome de la mano alienígena. Se produce cuando la mano tiene vida propia y en muchos casos trata de atacar o matar a la persona que lo sufre. Lo peor es que no hay cura para esto. En Inglaterra, un grupo de bomberos salvó a unos lechones de seis meses después de un devastador incendio. Como regalo de agradecimiento, les enviaron unas salchichas hechas con los lechones que habían salvado. Una vez hicieron este robot que hacía auto-stop y confiaron en la amabilidad de los extraños para que llegase a su destino. Pero dos semanas después de su último viaje, lo encontraron destrozado en Filadelfia. Y finalmente, cuando el inventor de las Pringles murió, sus hijos pusieron sus cenizas en un bote de Pringles para que siempre viviese junto a su mayor creación. Es San Valentín y estás junto a tu novio pasando el día en una sala recreativa. En una máquina de peluches, miras a un oso que te gustó. Le pides a tu novio que saque el peluche. Él te sigue la corriente, y trata de ganar a ese peluche. Hizo varios intentos en sacar a aquel peluche, pero no tuvo éxito. Le dices que no se preocupe y que posiblemente sea un fallo de la máquina. Sin embargo, él se pasa todo el resto de la noche intentando sacar a aquel oso, sin tener éxito. Llegas a tu casa después de una pésima cita de San Valentín, piensas que ese sería el final. Día tras día, tu novio volvía a la sala de juegos intentando sacar ese oso, pero nunca lo lograba. El oso siempre se resbalaba en el último segundo o caía afuera del hueco. Cuando terminas con él, lo miras de ser alguien inteligente a ser un desquiciado, todo por un peluche sin sentido. Desde entonces su obsesión no paró de crecer, lo último que supiste de él, es que empezó a mendigar en las calles, para poder financiar sus intentos con la máquina. No puedes evitar sentir algo de culpa, porque tú fuiste la responsable de su colapso. Pasan los años y te casas con otro hombre y tienes una hija con él. Ya olvidaste por completo a tu ex novio obsesionado. Una noche escuchas que tocan la puerta. Al salir miras a tu ex novio sosteniendo al oso que le habías pedido que sacara hace mucho tiempo, pero estaba ensangrentado. Lo único que le pudiste decir fue, ¿cómo? Él te responde diciendo que al ver, que una niña había sacado el oso con facilidad, enloqueció y empezó a atacarla hasta terminar con su vida. Él se marcha. A pesar de la repugnancia del oso ensangrentado y de lo que le hizo a aquella niña, casi sientes alivio. Pero recuerdas algo. Tu hija había ido a los juegos recreativos ese día, y aún no había vuelto a casa. Historia espeluznante de una seguidora con su prima espeluznante. Mi prima siempre fue extraña. Aunque éramos bastante unidas, ella solía ser muy antisocial. Y se maldecía a sí misma todo el tiempo. Decía cosas como ojalá me caiga un trueno, ese auto me debió haber atropellado. Sus comportamientos raros aumentaron cuando fue creciendo. En ese tiempo ella tenía 11 años, y empezó a morderse y a rasguñarse. Las marcas siempre le duraban horas por su piel, que es algo sensible. Un día la encontré en el lavamanos, con las manos llenas de sangre. Cuando revisé a ver si se había hecho daño, me sorprendió ver a una rata con los pulmones perforados en el fondo del lavamanos. Ella dijo, ¿Sabías que si les perforas los pulmones no flotan? Me asusté bastante y me alejé de ella, y le dije, ¿Cómo sabes eso? Ella me dijo, ¿No es obvio? Y dijo, lo busqué en Google, entonces decidí comprobarlo, pero no encontré a tu gato, así que usé una rata que encontré. Aunque me pregunto si será lo mismo con los humanos. ¿Qué secreto podría arruinar tu vida si lo contaras? Esta es una pregunta de Reddit y voy a leer lo que escribió un chico. Cuando tenía unos 5 años y mi hermana tenía 2, ella y yo estábamos en el patio trasero en una piscina para niños. En un momento, cuando mi madre entró en casa, yo intenté ahogar a mi hermana. Después de verla, inconsciente, me di cuenta de que era un gran error. La saqué de la piscina y llamé a mi madre. Afortunadamente, fue llevada al hospital. Mi madre me dio las gracias por salvarla y sacarla de la piscina. La semana que venía era mi cumpleaños. La policía, los bomberos y los paramédicos vinieron a mi casa para darme regalos y celebrar mi cumpleaños. Hasta el día de hoy, 20 años después, todavía pienso en eso. Recuerdo el día vividamente. Nadie sabe la verdad real. Sígueme para más historias y ve a mi Instagram también. A seguirme y enviarme tu historia si quieres que la lea por aquí. Ojos perturbadores hechos por niños, parte 2. Este es el dibujo de una niña que decía escuchar muchas voces en su cabeza. Y este es el aterrador dibujo de un niño que siempre lloraba por un monstruo que estaba escondido en su armario. Cuando sus padres le pidieron que lo dibujara, este fue el resultado. Y cuando un profesor le pidió a un niño que representara lo que estaría haciendo en 100 años, este dibujó saliendo de mi tumba. Y aquí podemos ver el dibujo de un niño que se hizo junto a su familia. Cuando sus padres le preguntaron sobre la persona que aparecía en el lado izquierdo, este respondió que era su amigo imaginario que siempre le hablaba. Y de esta manera un niño representó los problemas de alcohol que tiene su mamá, acompañando con un mensaje que dice quisiera que mamá dejara de. Y este dibujo fue realizado por un niño que escribió el siguiente mensaje. ¿Cómo te va en el infierno? De Joy para papá. Eso que viste es una aparición o un poltergeist. Tiene muchísimas explicaciones del por qué suceden, pero la que más le dan peso es de que se juntan solamente en lugares donde pasaron cosas feas, donde hay mucha energía negativa. Como en un hospital. O también en una iglesia. Datos perturbadores, ¿qué tienes que saber? ¿Sabías que si alguna vez has hecho un amarre y este se llega a romper, se volvería todo contra ti, es decir, se pasaría del amor al extremo odio? Existe la creencia de que si escuchas a la llorona a lo lejos, es porque está más cerca de lo que crees. Y por el contrario, si la escuchas cerca, puedes tranquilizarte un poco, porque significa que se encuentra muy lejos. Te has puesto a pensar que en algún lugar del mundo, en este preciso momento, existe una persona secuestrada, que está totalmente aterrorizada, y pensando si en algún momento podrán rescatarla. Datos perturbadores, ¿qué tienes que saber? ¿Sabías que en la antigüedad era completamente normal enterrar seres queridos en el patio de la casa? Es así que es muy posible que estés viviendo sobre un mini cementerio. ¿Sabías que las personas que no se cepillan los dientes o tienen una mala higiene oral, son más propensas a sufrir enfermedades cardíacas? ¿Sabías que en algunas comunidades se tiene la creencia de que si una lechuza se posa a cantar sobre el techo de la casa, es porque muy pronto va a morir algún conocido o familiar? Estas son básicamente personas jóvenes, que eran... Reddit. ¿Cuál es la historia verdadera más espeluznante que alguien te haya contado? Parte 2. Toda la vida de mi abuela tuvo una pesadilla recurrente. En esta pesadilla, estaría caminando por un pasillo largo y oscuro, giraría a la izquierda, abriría una puerta y vería algo terrible. Siempre se despertaba antes de ver lo que era. A los 40 años, ella, su esposo, mi papá y mi tía estaban de vacaciones. Reservaron el hotel en el último minuto, por lo que terminaron teniendo que conseguir dos habitaciones con dos camas individuales en lados opuestos del piso. Mi papá se despierta alrededor de las 3 a ma automáticamente puede decir que algo no está bien. Él grita en la oscuridad, ¿Papá? Ninguna respuesta. Enciende la luz de la mesita de noche. ¿Padre? Dice, Un poco más alto esta vez. Todavía no hay respuesta. Preocupado, se desliza fuera de la cama y sacude a su padre. Él no se despierta. Mi papá corrió por el pasillo del hotel hasta la habitación de mi abuela y comenzó a golpear la puerta. Mi abuela abre la puerta preocupada y mi papá grita, Algo le pasa a papá. Él la lleva por el pasillo. Un largo pasillo. Hasta la última puerta a la izquierda. Mi abuela llega a la puerta, Gira a la izquierda y ve a su esposo muerto en la cama. Infarto de miocardio. Nunca volvió a tener el sueño. Uno de mis amigos tenía un trabajo en el hospital cuidando pacientes, Haciendo camas, Etc. Escuché que renunció a su trabajo al azar, No habló con nadie al respecto. Llevé algunas cervezas a su casa y traté de ver si puedo hacerlo hablar, Es un desastre emocional total. Finalmente el odio que hable y dice que estaba trabajando una noche en el hospital. Cuando escuchó a una enfermera gritar pidiendo ayuda porque alguien estaba sufriendo un paro cardíaco. Así que corre por un pasillo y un hombre corre hacia él, Casi chocan entre sí. El hombre grita, ¿Dónde está la salida? Mi amigo señala la salida y luego corre hacia la habitación con el hombre que sufre un paro cardíaco. Solo vio que es exactamente la misma persona que pasó corriendo junto a él en el pasillo. Murió frente a sus ojos. Tengo un par de historias, pero esta siempre me atrapa. Cuando tenía alrededor de 7 años, mi abuela cuidó a un bebé cuya madre era alcohólica y drogadicta. Esta mujer traería a su hijo, llamémoslo John, a la casa de mi abuela y lo dejaría ahí durante meses. No hace falta decir que nuestra familia se encariñó mucho y pensó en él como parte de la familia. Su madre vino a buscarlo una noche, su novio borracho volteó el auto. John estuvo en coma durante unos 3 o 4 días. Una noche, mi hermano mayor despierta a todos en la casa gritando y llorando diciendo que John está muerto. Una vez que mis padres lograron que se calme, les dice que John entró a su habitación llorando, diciendo que se tiene que ir pero que tiene miedo y quiere que mi hermano lo acompañe. Mientras mis padres intentan convencer a mi hermano de que solo fue un sueño, suena el teléfono y es mi tío llamando desde el hospital para informarnos que John había muerto. Esto sucedió hace más de 30 años, pero todavía se me pone la piel de gallina al pensar en ello. ¿Qué es lo más aterrador que descubriste que hacía tu mejor amigo? Tenía un amigo que constantemente veía vídeos de gore y de cosas perturbadoras en internet. Tipo es una fase que está atravesando por ver vídeos de Dross, eso pensé, pasó un tiempo y me quedé a dormir en su casa, estábamos mirando memes en internet al rato él se quedó dormido y yo me quedé viendo vídeos en la PC. Entonces descubrí que estaba en un tipo de grupo oculto y le pedían hacer cosas con el cabello de su familia y él mandaba evidencias de lo que hacía, jamás le volví a hablar ni ver después de ese día. Pues hubo un día en el que estaba con mi mejor amigo, caminando hacia su casa porque íbamos a jugar videojuegos, y estábamos hablando de dichos videojuegos, hasta que me dijo. Hey, voy a mostrarte un juego que sacaron hace poco que me gustó bastante y quizás lo compre. Entonces sacó su celular y se dirigió a la galería de fotos, una vez abrió la galería pude ver que tenía varias carpetas con una letra y puntos suspensivos por ejemplo, A, B, etc. Le pregunté a qué se debía y él me dijo que no era nada, solo carpetas con cosas randoms que iba descargando. Me quedé con la duda pero preferí no preguntar nada. Una vez en su casa, jugamos varios videojuegos por un rato, hasta que la mamá de mi mejor amigo le pidió que se bañara, a lo cual él hizo caso y como yo seguía con la duda, decidí quitarmela de una vez, así que desbloqué el celular de mi amigo y vi su galería. Para mi sorpresa, esas carpetas de fotos contenían fotos de chicas de la secundaria a la que íbamos, fotos tomadas cuando las chicas estaban distraídas, caminando en la calle, o incluso en los baños y duchas de nuestra secundaria, sin ningún tipo de ropa que las tapara. Al parecer mi amigo acosaba a muchísimas chicas sin que ellas lo notaran, y guardaba cada foto dependiendo la inicial con el nombre de la chica, A, de Ana, Alessandra, Alejandra, Alexia, Antonella, etc. Después de eso le pregunté, y dijo que era solo un pasatiempo y que no me preocupara porque él jamás había tomado una fotografía mía. Enseguida salí del lugar y me cambié de secundaria, no volvimos a vernos. Imagínate tener un aparato de cámara de fotos de cuando eras pequeño. Esos aparatos que apenas tienen definición. Pues imagínate haber hecho una foto horrible con ese aparato de juguete. Dale me gusta y sígueme para dormir tranquilo esta noche. Lo que estás viendo es un aparato de juguete que hizo una foto frente a él. Se veía algo extraño. No podía creerlo y lo que vemos es los actos de incredulidad de este hombre mirando la cámara de juguete en frente de él donde se supone que hay algo pero realmente no hay nada. Imagínate que ahora encuentras tú esa cámara que usabas cuando eras un niño y lo que ves es algo horrible, una foto con algo terrible. Puede ser que la cámara no sirva para nada y lo que tengas es pues errores de grabación y cosas así pero sin duda nos da una imagen bastante terrible. Relatos oscuros sobre reencarnación. La reencarnación es la creencia de que el alma después de la muerte se separa del cuerpo y toma otro cuerpo para continuar otra vida mortal. Existen muchos casos documentados sobre esta creencia por lo que el día de hoy veremos algunos relatos que te harán pensar que la reencarnación en realidad existe. Desde que tengo memoria, tengo un sueño muy recurrente en el que muero. En ese sueño yo era un hombre y estaba peleando con un tipo que, no recuerdo bien su apariencia, él me apuñala en la parte baja del estómago y comienzo a desangrarme y ver todo borroso. Lo raro es que tengo una marca de nacimiento justo en esa parte del estómago. Una vez, fui con toda mi familia a conocer su antiguo vecindario. Pasamos frente a una casa donde, unos 15 años antes, una niña pequeña fue atropellada por un automóvil y murió. Mi prima, que en ese momento tenía unos 4 años, nunca había estado en el vecindario y nunca escuchó esta trágica historia, dejó lo que estaba haciendo y dijo. Oh, ahí es donde morí, ¿no es así? Todos nos quedamos pasmados del susto, mientras ella seguía jugando con sus muñecas. Cuando mi tío tenía 5 años, siempre solían encontrarlo muy preocupado, y cuando le preguntaban la razón, él contestaba que estaba muy preocupado por su familia, que tenía una esposa e hijos, y que tenía que llevarles comida a su casa. Mi mamá y mi tía se lo tomaron con humor, y decidieron preguntarle en dónde estaba tal casa. Mi madre dice que mi tío las vio hacia una casa vieja y abandonada. Él solo dijo, oh, parece que ya se han ido, algo triste. Mi hermano menor, cuando tenía como 3 o 4 años, en esa edad en que los niños ya aprendieron a hablar y dicen todo, nos comentó que cuando era grande tenía una casa gigante en un campo y tocaba el piano. Recuerdo que repetía esa frase muchas veces, y ahora a la edad de 18 años tiene un gran talento para tocar todo tipo de instrumentos musicales, como guitarra, bajo, batería y el piano. Yo tengo una sobrina que desde que nació no soportaba el agua y lloraba demasiado al bañarla. Mi hermana la llevó al médico, pero todo estaba bien. Así pasaron los meses, hasta que mi hermana decidió contactar a una bruja y le dijo que probablemente la niña había muerto ahogada en su vida pasada. La niña fue perdiendo el miedo al agua, y años después, cuando se estaba bañando en una tina, nos dijo, me gusta esta tina, no es tan profunda como el mar en el que me ahogé. Relatos turbios ocurridos en cementerios. Los cementerios son el escenario perfecto para un relato de horror. Y no es para menos, ya que ahí descansan las almas de cientos o miles de personas. Las cuales pueden manifestarse en cualquier momento. Y más allá de las apariciones fantasmales, hoy veremos que en ocasiones, también hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Soy cuidador de un cementerio. Una vez, cuando hacía mi revisión de rutina, vi a unos niños parados sobre una tumba. Eran tres o cuatro niños, cuando me acerqué, vi que uno de ellos tenía la cabeza al revés. Su cara estaba dirigida hacia mí, pero al mismo tiempo, sus brazos y pies apuntaban hacia la tumba. Eso casi me hace renunciar. En mi país, cuando una chica joven muere, la gente cuida su tumba y hace guardia por algunos días hasta que el cuerpo se descompone, ya que hay personas que desentierran cuerpos frescos para hacer ya saben qué, o robarles joyas, ropa, cabello y luego venderlo. Mi padre era pastor. Un día, durante un funeral, el rigor mortis hizo que el brazo del fallecido se doblara de una forma extraña por sí solo, causando que el ataúd se abriera de manera repentina. Eso generó un buen escándalo. Hace cinco años, trabajé en el cementerio local del pueblo. Nunca me pasó algo paranormal, pero sí noté varias cosas turbias en el tiempo que estuve allí. Lo más común era ver a personas haciendo amarres o rituales extraños cerca de las tumbas. De hecho, un par de veces me encontré muñecos voodoo semi enterrados en el suelo. Esos muñecos tenían fotos de personas reales e incluían escritos de amor demasiado cursis. Reporté eso a mis jefes, pero no me hicieron mucho caso, para ellos ya era algo normal. Mi padre cortaba el pasto en el cementerio de una iglesia, cerca del camino a nuestra casa. En ese cementerio había tumbas de los años 1800 y estaba rodeado por un arroyo y por la iglesia. Una noche, mientras mi padre cortaba el pasto, se dio vuelta y vio a una niña pequeña que llevaba un vestido de corte muy antiguo, sentada en una de las lápidas, mientras murmuraba una melodía. Mi padre se fue inmediatamente y no regresó hasta horas después. Esto sucedió en un área completamente rural, donde todo el mundo se conoce y donde nadie tenía una niña de esa edad. Esta fotografía fue tomada en un velorio. Al descubrirse el rostro fantasmal, la viuda horrorizada consultó a un espiritista, el cual le aseguró que ese macabro rostro se trataba de la muerte reclamando el alma de su esposo. En la Deep Web hay un foro en donde puedes encontrar sicarios, cuyo objetivo es eliminarte. Si estás cansado de vivir, pero no tienes las agallas para suicidarte, puedes contratar a alguien que lo haga por ti. Aseguran ser realmente efectivos y matarte de forma rápida y sin dolor. Inclusive dejan fotos de sus clientes eliminados, como muestra de su impecable trabajo. Hace más de 100 años hubo una pandemia que hacía que las personas se quedaran dormidas. Imagina que hoy te vas a dormir y que cuando despiertes en realidad hayan pasado 40 años. Esto era lo que le sucedía a las personas con encefalitis letárgica, una de las epidemias más extrañas de la historia. Alrededor del año 1917, miles de personas empezaron a sentirse muy extraño. No podían moverse bien, ni hablar y sentían un deseo impresionante de acostarse a dormir. Y unos años después, más de un millón de personas cayeron completamente paralizadas en sus camas por algo que llamaban la enfermedad del sueño. Esta enfermedad fue tan grave que más de medio millón de personas murieron paralizadas y los que lograron sobrevivir tardaron hasta 50 años en despertarse. Lo más extraño es que esta enfermedad desapareció de un momento a otro y hasta el día de hoy nadie sabe cómo ni por qué se originó. Por lo que muchos científicos creen que en cualquier momento puede regresar. El misterio de los pies en las playas de Canadá. El 20 de agosto, una niña de 12 años encontró una zapatilla en una playa en Colombia Británica. Dentro de la zapatilla había un calcetín y dentro del calcetín había un pie. Ya van 15 pies encontrados en las costas de la isla de Vancouver. La policía comenzó a recibir muchas teorías sobre el origen de los pies. Algunos creían que podría tratarse de asesinos seriales o contenedores con migrantes en el fondo del mar. E incluso se habló de extraterrestres. Pero finalmente esta fue la conclusión que dio la policía. Aseguraron que no había evidencia de que los pies hayan sido cortados o desmembrados a la fuerza. Más bien debido a accidentes o suicidios. Investigadores concluyeron que estos habían sido separados del cuerpo de manera natural por el mar. ¿Sabías que Joseph Metany era un asesino serial y caníbal que asesinó a personas inocentes? Ya que este corto y vendió a sus víctimas como carne para barbacoa en un puesto de la carretera de Baltimore. A finales de 1990. También sabías que esta imagen fue captada por la madre de las niñas. Oh si. Ya que ella asegura que la televisión se encontraba apagada al momento de realizar la fotografía. Que miedo. Además de eso sabías que hay más probabilidades de que mueras el día de mañana a que ganes la lotería. Wow. Y otro punto si lloras de la nada es porque alguna parte del mundo alguien murió. Y nadie ha llorado por ella. ¿Te has llegado a preguntar qué tan posible es que en tu casa pueda haber fantasmas? ¿Qué tan pinches posible es que te puedas encontrar con algo en tu casa? Bueno, esta es la historia de un niño. Un niño al cual sus papás no le creían nada. Este niño todas las noches tenía problemas para ir al baño. Por lo que simplemente terminaba haciéndolo en su cama. Pero esto no era debido a que lo quisiera hacer por maldad o algo por el estilo. Sino que le daba miedo ir al baño a cualquier hora del día. Pues según él en su baño había algo que le hablaba siempre que iba. Le preguntaba cosas extrañas. Y cuando alguna vez lo vio dice que no parecía un niño normal. Parecía un niño con piel de porcelana. Sus papás ya estaban completamente furiosos por esto. Todos los días sin falta la mamá tenía que limpiar todo lo que el niño hacía. Por otro lado el papá se encontraba buscando diferentes psicólogos. Gente que le pudiera ayudar. Pero el niño aún así terminaba haciendo esto. La razón siempre se la daba al psicólogo. Le decía que él veía cosas pero que sus papás no le creían. Y esto se repitió con al menos 10 psicólogos. El niño ya para este entonces tenía aproximadamente 11 a 12 años. Esto ya era completamente anormal. Los papás no sabían qué hacer. Todo el tiempo lo tenían que acompañar al baño para que hiciera esto. Y el niño muchas veces en la noche prefería llevarse una botella para hacer sus necesidades. Claro que como toda buena historia esto cambiaría un día. Pues un día su papá fue al baño aproximadamente a las 2 o 3 de la madrugada. Ya saben cuando te anda del baño en la noche pues te tienes que ir a mear wey. Fue en este momento en el que él estaba en el baño. Pero él tenía una curiosa maña. No cerraba la puerta durante las noches. Fue en ese momento que una especie como de sombra se pasó por la puerta. Él un poco sacado de onda dijo qué pedo que es esa madre ¿no? Cuando de repente vio la sombra de algo chiquito. Él entonces pensó ok mi hijo quiere entrar al baño porque me acaba de ver. La andó del baño. Bueno pues le puedo ayudar en esto. Fue eso que le dijo a su hijo espera que yo termine hijo y ahorita te espero para que tú hagas del baño. No te preocupes. Lo que no me explicó es como no tienes miedo para venir hacia el baño solo estando en el baño. Fue en ese momento que como si se hubiera ido la luz ya no vio nada el señor. Dice que era una completa oscuridad. No algo de que tus ojos están tratando de adaptar a la oscuridad. Sino una oscuridad completamente negra. En ese momento vio la cara del niño de porcelana enfrente de sus ojos y le dijo yo no tengo miedo porque aquí es donde yo vivo. En ese momento el señor pegó un grito. Un grito bastante fuerte que despertó tanto a su hijo como a su mamá y ambos fueron corriendo hacia el baño. En ese momento de reflexión el señor solo pensó que si le creía todo lo que decía su hijo. Y que lo más preferible es irse de la casa. Su mujer obviamente le preguntó qué estaba pasando en qué está pensando por qué dice eso. Y el señor le dijo prefiero que me tomes como loco a que tengas que ver eso. Vámonos. Esa misma noche le marcaron a su abuela paterna y de esta manera se fueron a su casa por al menos unas tres semanas hasta que lograron vender la casa. Lo sé bastante rápido. No olviden seguirme en mis redes sociales sobre todo en Twitch que ahí voy a estar haciendo contenido diario menos hoy. Hoy toca un live en TikTok así que no te lo pierdas. Cirugías plásticas que salen terriblemente mal parte 1. Su nombre es Han Myoku una ex modelo que se obsesionó con las cirugías estéticas al punto que quedó totalmente desfigurada. Han se sometió a su primera operación cuando tenía 28 años y luego viajó a Japón para someterse a más procedimientos. Ella estaba tan obsesionada por ser más hermosa al punto que los médicos se negaron a realizarle más tratamientos estéticos. Sin embargo consiguió un frasco de silicona en el mercado negro y una jeringa para poder inyectarse sola. Y finalmente se terminó aplicando aceite de cocina y su rostro comenzó a transformarse al punto que sus padres no la reconocían. Y su cara se puso enorme y hasta el día de hoy Han está arrepentida de sus procedimientos estéticos. ¿Te dan miedo los payasos? ¿No te gustará saber cómo eran en la antigüedad? Eran realmente perturbadores. ¿Crees poder ser capaz de ver todas las siguientes imágenes? ¿Crees en la existencia de las sirenas o te gustaría ver alguna? El siguiente video te hará cambiar de opinión. ¿Cómo reaccionarías si tu presidente fuera un reptiliano? Esta es la oscura teoría de la reina Isabel de Inglaterra. Muchas teorías conspirativas se escuchan alrededor de la reina Isabel, pero hay una que es realmente aterradora. Muchas personas aseguran que es una reptiliana, esto debido a los extraños comportamientos que tiene con la gente. En este video puedes ver claramente cómo este niño le huye a la reina Isabel, como si se tratara de un ser desconocido. Personas y animales también han huido al ver a la reina Isabel, te dejaré el video en mi Instagram por si quieres revisarlo. ¿Por qué los egipcios adoraban tanto a los gatos? Se dice que todo esto empieza con la diosa Bastet, que era un símbolo de belleza y fecundidad. También representaba la energía solar, sus rasgos felinos representaban lo que era la noche, lo misterioso de ella y la luna. En esos tiempos nadie tenía derecho a domesticar o a tener un gato de estos, solamente los faraones. Era prohibido la venta, el maltrato y el asesinato de los gatos. Las personas que llegaran a asesinar un gato tenían que morir. También se consideraban sagrados otros animales, como los peces, la serpiente, las vacas, pero los gatos eran los más sagrados. En el año 2000 a.C. los gatos empiezan a ser domesticados por su misterio, por su cariño y su dulzura. Los gatos eran considerados como protectores del hogar, ya que ellos ayudaban a reducir la propagación de plagas como las ratas y serpientes, todas estas cosas que deterioran un hogar. Con el tiempo, el gato fue adquiriendo más importancia a nivel social y religioso. Se comenzaron a domesticar para cazar aves, cosa que hacían los perros en ese tiempo. A los machos se les llamaba Miao, esto por el sonido de su onomatopeya, y a las hembras se les llamaba Techaus porque en las tumbas de las mujeres se encontraban con este nombre. Todo era increíble hasta que llega la edad media, que es donde todo lo malo les cae a los gatos. Eran quemados en hogueras, asesinados de todo tipo de formas, ya que creían que eran demonios. Como todos sabemos, los gatos son animales nocturnos. En esta época pensaban diferente y creían que los usaban para hacer brujerías, eran demonios, etc. Cualquier persona que tuviera un gato era condenada y llevada a la hoguera. ¿Qué piensan ustedes de toda esta historia? El diablo me obligó a hacerlo. A mitad del bosque un hombre fue encontrado desorientado con sus manos y ropas cubiertas de sangre y este hombre fue identificado como Arne Johnson de 19 años, quien momentos antes asesinó sin piedad y apuñaladas a su amigo y vecino. Sin embargo, este hombre no tenía memoria de haber cometido tal atrocidad. Este es uno de los casos de posesión demoníaca más notable de la historia de Estados Unidos, el cual se dio a conocer el 16 de febrero de 1981 en Fruitvale, Connecticut. Arne Johnson se declaró no culpable en la corte alegando que no recordaba haber apuñalado a su amigo. Y su abogado presentó la defensa legal de que había estado poseído por un demonio en el momento del asesinato. Y luego apareció en el periódico como el primer acusado en culpar al diablo por sus crímenes. Sin embargo, un juez de la corte superior desestimó la defensa legal de posesión demoníaca alegando que no podía aprobarse y Arne fue declarado culpable de homicidio en primer grado y recibió una sentencia de 10 a 20 años, de los cuales cumplió 5 años debido a su buen comportamiento mientras estaba en prisión. Y hasta el día de hoy Arne Johnson mantiene su versión de no recordar nada y que el diablo lo obligó a hacerlo. ¿Has oído sobre el hombre sonriente? Hace unos años John, un hombre que vivía en Estados Unidos, se dedicaba a dar largos paseos por la noche porque le costaba dormir. No fue hasta que un día él se encontraba en un parque en el cual no había mucha iluminación. En ese parque había un hombre trajeado bailando que miraba misteriosamente al cielo. John cuenta que ese hombre tenía los ojos muy abiertos y con una sonrisa perturbadora. De un momento a otro este hombre sonriente avanzó donde estaba John pero misteriosamente seguía viendo al cielo. Pero sin ninguna razón este hombre después de unos segundos se alejó nuevamente de John. Cuando este hombre sonriente llegó al final de la calle, giró de una manera agresiva hacia John. Afortunadamente John logró salir de ese estado de shock en el que se encontraba y logró escapar. Nunca más volvió a dar uno de sus paseos por la noche. Pero siempre se preguntaba por qué este hombre miraba al cielo con una sonrisa muy perturbadora. Esta es una historia muy difícil de creer pero deja en los comentarios qué piensas tú. Esta niñera de p*** a una niña de 4 años solo porque su esposo la había traicionado. El 29 de febrero del 2016 esta niñera originaria de Uzbekistán le quitó la vida a una niña de 4 años. Luego la cercenó y guardó su cabeza en una mochila para trasladarla a una estación del metro en el noroeste de Rusia. Posteriormente emprendió luz del día y acercó la cabeza a la niña y comenzó a confesar el crimen a gritos. También la mujer gritaba a laf haqba y que el fin del mundo va a llegar. Y frases como soy una terrorista y odio la democracia. Cuando fue detenida por la policía ella dijo que había cometido el crimen porque su esposo la había traicionado. Si quieres ver el video te los dejo en mis historias de G. Roda mis amigos por favor. Ay no manches. Qué pedo, no está conectado, no manches. No manches, no manches. Qué pedo. No manches. Ay qué pedo, qué pedo, no manches. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ay no manches. Ay no manches. Esto sí da un... ...chorral de miedo, no manches. ¿Qué pedo con esto? No manches, ni siquiera está conectado, no manches. Oye gordo, ¿estás bien? Vamos a ver es que ya mejor me voy. Qué tante yo estoy haciendo. La verdad es que... La verdad es que... Este chico que ves aquí cometió un acto simplemente atroz. Leonid Greiser, un chico ruso de tan solo 18 años de edad, fue acusado de terminar con la vida de su propia hermana. La razón por la cual cometió dicho acto te impactará. Este chico utilizó un objeto filoso para terminar con su hermana, para posteriormente dibujar signos en su cuerpo con sangre y adorar al maligno. Pero Leonid no estaba dispuesto a pagar por su crimen, por lo que el día de su juicio, ocurrió lo siguiente. Este chico intentaba escapar de su sentencia. De cualquier forma. Pero después de no poder hacerlo, y realizar un gesto hacia la cámara de la corte, decidió confesarlo todo. Este en su declaración aseguró que estaba bajo la influencia de sustancias bastante tóxicas. Y que fue el maligno quien lo obligó a acabar con la vida de su propia hermana. Bastante perturbador, ¿no lo ves? La mujer que están viendo te conoce. Hace unos años, el nombre de Selene Delgado López se hizo muy popular en internet. Y es que la mayoría de las personas decían que esta mujer estaba agregada a sus amigos de Facebook, pero nadie la conoce. Todo empezó con un fragmento de un video en el Canal 5 de México, donde mostraban a las personas desaparecidas. Decían que esta señora que mandaba solicitudes en Facebook, era la misma Selene Delgado que desapareció varios años atrás. En esa transmisión pasó lo siguiente. El 28 de mayo del año 2000. El programa se interrumpió y mostró este rostro, mismo rostro que se usó para cientos de historias de terror. Así comenzó la leyenda de Selene Delgado. Pero te voy a contar la verdad de esto. La señora cansada de recibir tantos mensajes al respecto dijo, No estoy desaparecida ni lo estuve, ni tampoco muerta. Estoy en mi casa con mi familia bien. Por primera vez en mucho tiempo respondía a un mensaje. Tengan en cuenta que las personas le mandaban mensaje para saber quién era. Con respecto a esta imagen, los que la crearon dijeron que ella estaba hecha con las facciones de las mujeres en general. Que era simplemente un rostro genérico para demostrar que las mujeres desaparecen muy seguido y no se encuentra respuesta a eso. Con respecto a la chica que desapareció, no se encuentra respuesta sobre ella. Se dice que ella realmente desapareció hace muchos años pero nunca la encontraron. Y que al transcurso de los años se convirtió en, como les dije, un creepypasta. A mí me encantan las historias de terror, pero cuando algo tiene fundamentos como esto, está bueno contarlo. ¿Y ustedes qué opinan? Top de cosas más aterradoras captadas por un dron. Número 1. El payaso escondido. En este puesto puse uno de los videos que más dio de hablar en las redes sociales y en los medios de comunicación. Y es que para el momento en el que sucedió, hace un tiempo en Estados Unidos, se volvieron tendencia estos aterradores payasos que iban por la calle asustando a la gente. Todo este tema se volvió algo viral, porque pasó de ser una broma a ser verdaderos ataques. Tanto así que la policía tuvo que intervenir. La captura de esto sucedió en 2016, en pleno pico de todo el tema de los payasos, cuando un joven decidió grabar con su dron sobre un maizal. Mientras el dispositivo se encontraba sobrevolando el lugar, el joven se llevó una desagradable sorpresa. Y es que en medio del maizal había un aterrador payaso caminando sin rumbo, el cual al ver el dron se queda perplejo, lo mira fijamente de una manera amenazante durante unos segundos y comienza a correr de manera desesperada, huyendo de la zona y perdiéndose entre el terreno. El joven que capturó esta imagen con su dron asegura que no hace parte de ninguna broma con los payasos. ¿Y ustedes qué creen que podría haber estado siendo este sujeto en este lugar? ¿Huyendo, esperando el momento para atacar al joven o simplemente haciendo un video más de esta tendencia? Si quisieran conocer el resto de los puestos de este top, en mi canal de YouTube ya hay un video hablando sobre ellos y créanme que hay unos bastante misteriosos. Hoy te vengo a explicar el juego del libro rojo. Es del tipo de la ouija y es bastante antiguo. Las reglas son bastante sencillas. Primero tienes que conseguir un libro rojo de preferencia de tapa dura. Y muy importante que no contenga imágenes. También vas a necesitar algunas velas de color rojo para iluminar la habitación en la que vas a jugar porque vas a tener que apagar todas las luces. Y el número mínimo de jugadores es 2. La persona que comience el juego va a tener que cerrar los ojos y preguntar ¿Libro rojo puedo entrar a tu juego? Luego tiene que abrir el libro en una página al azar. Y aún con los ojos cerrados va a tener que señalar un punto cualquiera de la hoja con su dedo índice. Después abrirá los ojos y va a leer la parte que tiene seleccionada con el dedo. Si en la oración o palabra seleccionada tienes una respuesta directa que diga sí, pues ya entraste al juego. Pero si no, tienes que interpretar la respuesta porque al final de cuentas este juego se trata de interpretación. Por ejemplo, si la frase seleccionada dice y le dije bienvenido seas, pues obviamente significa que sí eres invitado a jugar. Después de que ya todos entraron, sigue comenzar a hacer preguntas. Pero todos tienen que estar convencidos de que sí puede funcionar y tienen que ser preguntas serias porque si se lo toman todo a broma, pues no va a funcionar. Y para saber las respuestas, repiten el proceso del inicio. Haces la pregunta, ¿te vas a alguna página al azar? Cierras los ojos, seleccionas con tu dedo índice algún punto en la hoja y después cuando leas la frase que seleccionaste, interpretas la respuesta. Y para cerrar la sesión, todos tienen que preguntar, libro rojo, ¿puedo salir de tu juego? Y no se termina hasta que todos hayan obtenido una respuesta afirmativa. Porque si no, se pueden quedar portales abiertos y esto va a traer consecuencias negativas. Él compra esta mecedora en una venta de garaje y su difunta dueña viene a reclamarla. Gabriel era un hombre soltero de 58 años que vivía en Ecuador. Él acostumbraba a visitar tiendas de garaje para equipar su casa. Esto debido al poco dinero que tenía. Un día consigue esta mecedora a 5 dólares. El precio le sorprendió bastante. Enseguida realiza la compra y se la lleva emocionado a su casa. Colocó la mecedora frente a su cama. Ese mismo día cuando cae la madrugada, el hombre se despierta a las 3 de la madrugada cuando escucha a la mecedora moverse sola. Esto lo aterró muchísimo, pero aún así decidió mantenerla en casa. No creerás lo que le pasó después. Continúa en la parte 2. Él compra esta mecedora en una venta de garaje y su difunta dueña viene a reclamarla. Parte 2. La segunda noche que pasa con esa mecedora en casa vuelve a asustarse porque lo despiertan en la madrugada con aterradores sonidos. Allí logra ver el espíritu de una anciana que le dice que eso era de ella. Él estaba completamente aterrado, no podía creer lo que estaba viendo y se fue corriendo a casa de un vecino a contarle todo. Este le aconsejó que saliera de la mecedora. Sin embargo, estaba empeñado en conservarla, así que le echó agua bendita y la mantuvo en la casa. Pasan los días y sus vecinos se alarman un poco porque no lo ven más. Cuando llaman a la policía y ésta llega a su hogar, el hombre estaba muerto y su cuerpo estaba sobre la mecedora. Esta es la extrañísima historia de un taxista que se encontró con algo bastante raro una noche. Cuenta como hace tiempo, hace aproximadamente como unos 6 años, durante una noche, se encontró con algo bastante peculiar. Una noche sin nada de servicios, nadie quería detener un taxi, todo estaba completamente tranquilo. Cuando de repente, en un momento, alcanzó a escuchar algo. Alguien estaba golpeando su ventana, con el fin de pedir servicio. En el momento en el que volteó a la calle para ver quién era quien le estaba pidiendo servicio, se dio cuenta que era un niño. Pero no le estaba pidiendo que lo llevara, le pidió ayuda, pues había perdido, no sabía dónde estaba exactamente. El niño no era tan pequeño, pero tampoco era tan grande, estaba como entre los 12 años. En ese momento, el niño le dijo al taxista que no encontraba otra persona, por eso le pidió ayuda a él, que se había perdido y no encontraba a sus papás por ningún lado. El taxista realmente se encontraba un poco incrédulo de la situación, pues veía al niño y se veía con una ropa bastante desgastada y como si fuera muy antigua su ropa. El taxista estaba tomando su precaución y pensaba que a lo mejor le querían jugar una broma, pero en el momento le vio su ropa completamente desgastada y vio que estaba como con lágrimas en la cara, como si tuviera tierra y lágrimas. Y decidió ayudar al niño. Lo primero que hizo fue preguntarle por la dirección, pero el niño le dijo que no sabía cómo se llamaba donde él vivía, pero que si lo llevaba en el carro, él le podía decir exactamente por dónde irse para llegar. Y fue así como comenzaron, el niño le decía hacia qué calle meterse para ir y todo lo demás. Cuando de repente empezaron a pasar los minutos y el chofer empezó a sentir una sensación bastante rara, como que le dolía la cabeza. Y como si no estuviera muy atento del camino, pero aún así, en su cabeza resonaban las palabras del niño que le indicaban las direcciones. Fue en ese momento, después de estar bastante desorientado, que finalmente el niño le dijo, esa es mi casa. Empezaron a frenarse y vio una casa bastante antigua. Lo más extraño de la casa es que alrededor no tenía gente. Además de su aspecto antiguo, también la carretera era como de tierra, no tenía concreto. Era la pura tierra sin asfalto ni nada. En el momento en el que se frenó el taxi, salió un hombre, un hombre bastante asombrado, pero que a la vez llegó corriendo y le dijo al señor, muchísimas gracias por traer a mi hijo. El taxista realmente vio todo esto y él pensó, ok, realmente este niño se ve bastante pobre, no le voy a pedir nada a la familia porque seguramente me quieren pagar. Y eso fue lo que pasó. El hombre insistió en darle algo, aunque sea comida, que no tenían dinero, pero el chofer le dijo que no, que no importaba. Le entregó a su hijo y empezó a avanzar. Cuando el chofer ya llevaba como 5 minutos avanzando, se dio cuenta que en la parte de atrás, el niño había olvidado su zapato. En este momento él pensó, ok, la familia es muy pobre, el zapato lo van a ocupar sí o sí. Pero el momento en el que él regresó, las cosas eran completamente distintas. La casa se encontraba completamente en ruinas, como si hubiera estado abandonada, por mucho tiempo. Además de que ya había más casas alrededor y ya había asfalto. En ese momento vio un vecino caminando y le preguntó qué pasó con los de la casa. Le dijeron que llevaban más de 60 años que no vivían ahí. Oye perro, sígueme en mi Twitch. Ahorita estoy jugando, vamos a ver algunas cosas y así. Sígueme para que no pierdas ningún directo. El link también está en mi perfil, nada más te metes y ahí está el link directo. Esto pasa cuando no le hacen caso a los niños de que ven fantasmas o cosas extrañas. Esto ocurrió en una escuela privada de México, en la cual yo hablé de toda esta historia en mi canal de YouTube, por si lo quieres ir a ver completo o algo así, pero eso es una historia aparte que tiene que ver con eso. El link está en mi perfil. Resulta que en esta historia, en una escuela privada de México, se empezó a hacer mucho la historia de que había un conserje, pero que realmente no existía ni que trabajaba en esa escuela. Entre diversos profesores, alumnos y demás gente que trabajaba en la escuela, como otros conserjes, porteros, etcétera, se empezaron a dar cuenta de que algunas cosas extrañas pasaban. Muchas veces escuchaban ruidos como de personas de conserjes trabajando por ahí en la escuela, moviendo esta especie como de carrito que usan para transportar agua y diversas cosas. Así como también muchas veces llegaban a escuchar cómo alguien estaba caminando, cómo se trapeaba, se barría, etcétera. A muy, muy grandes rasgos, esta es la historia del conserje en la escuela. Un conserje que muchas personas llegaron a ver por ahí con un uniforme café, que cuando lo seguían y topaban con una pared, él desaparecía dejando sus cosas ahí. Al principio muchas personas sí llegaron a contar algo de esto, las personas que llegaron a estudiar en esta escuela. Yo no esperaba que me mandaran mensaje de esto, pero me lo mandaron a mi Instagram. Resulta que en esta escuela, uno de los chicos que me mandó mensaje, bueno, que ya no es tan chico, ya está medio grande, me contó su experiencia de cómo en algún punto él llegó a escuchar todo lo del conserje y él tenía bastante miedo, no se lo quería topar, pero parecía que atrajo todo y un día se lo encontró en el pasillo. Él pertenecía al turno de la tarde, por lo que le tocaba salir aproximadamente entre las 7, 8 o 9 de la noche. Fue en este momento en el que él ya estaba bastante aterrado que realmente se rehusaba a ir al baño solo, solo salía cuando era el receso y cosas así, y trataba de no tomar mucha agua o no comer mucho para no salir por nada del mundo. De la misma manera, evitaba meterse en problemas para que no lo mandaran con la directora o tuviera que salir del salón cuando estuviera todo solo. Pero un día, por alguna especie de enfermedad, lo que ustedes quieran, él estaba malo, él tenía que ir al baño casi a cada rato, pero él se estaba aguantando como no tienen una idea. Hasta que en un punto ya no pudo más, y el dolor pudo más que el terror, así que decidió salir al baño, y en ese momento, él estaba en el baño, encargándose de lo suyo. En ese momento, cuando él ya se encontraba terminando todo, dice que empezó a escuchar unos ruidos por la parte de afuera del baño, así que él se espantó un poco, y decía, si me salgo, me lo voy a encontrar. Así que el chico se tardó como unos 5 minutos, hasta que se decidió, o lo regañan, o sale corriendo. Fue en ese momento, en el que dice que él abrió la puerta, y enfrente de él estaba el conserje, caminando hacia una dirección. Aterrado por lo que acababa de ver, no podía moverse, las piernas no le respondían, ni podía gritar. Fue en este momento, en el que solo su mirada, siguió al conserje, y vio cómo se fue hasta el otro extremo, y desapareció. Después de esto, él salió corriendo al salón, llorando, y gritando, les contó todo lo que vio. Dice que en este momento, los profesores ya les creían todo, pero no podían hacer nada, solo esperar a salir de la escuela. Mira perro, este es mi usuario de Twitch, ahorita voy a estar en vivo, viendo videos de terror y cosas así, así que vea mi perfil, mi perfil directo de TikTok, dale click, y ahí está el enlace, para que me puedas ver, a las 5 de la tarde voy a estar en vivo.